Tú vas en la prepa, ¿no? Ya. Como que tu cara se me hacía conocida. Del club de cine. A ver, ¿y cómo se llama esta película de unos güeyes que nada más se la pasan caminando? Y es así como a blanco y negro. Soy súper mala para los nombres, es algo así como una comedia... ¿Una comedia pretenciosa? Sí, súper pretenciosa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.